Tenemos más datos de la noticia del día. Han hallado el cadáver del joven junto a un diccionario manchado de sangre. La policía cree que se trata de un ajuste de cuentas personal y no van a investigar el crimen. Vamos ahora con un tema musical. Wester Swellen y sus dedos locos. Primo, ¿qué pasa? ¿Qué haces vestido así? Pues de correr un poco, de quemar calorías por el barrio, ya sabes, un poco mover el esqueleto. Estamos en la operación Trikini, pero me he subido porque mira, mira lo que hay por el barrio. Claro, yo no quiero que me coma un cocodrilo. Además no tengo ningún palo para meterle la boca y que eso no haga palanca ni cierre. Ya, ya me ha dicho el primo, lo de los cocos. ¿El primo? ¿El primo está por aquí? ¿No estaba afuera? No, no, pero me lo ha dicho por el grupo de... ¿Qué grupo? El grupo de WhatsApp que tenemos en el piso. ¿Hay un grupo de WhatsApp en el piso? Claro. Pero ¿y cuánta gente hay metida ahí? ¿Y por qué yo no estoy? Pues estamos solo el primo y yo. ¿Cómo que el primo y tú? ¿Y por qué no me habéis metido a mí? O sea, ¿por qué no estoy yo? No sé. ¿Y desde cuándo está hecho este grupo? Pues cuando vinimos al piso para organizar las normas y demás. Joder, pero es que yo también vivo aquí. Y no estoy. Y no me habéis metido. Bueno, tú no te preocupes, que si quieres le digo al primo que te meta y ya está solucionado. Pero es que no es cuestión de meterme ahora o no, es cuestión de haber tenido el detalle de haberme metido cuando los tres no vinimos a vivir aquí. O haber dicho algo por lo menos en el grupo de primos que tenemos. Ya bueno, es que yo me salí del grupo de primos. ¿Cómo que te has salido del grupo de primos? Pues te has salido del grupo de primos. ¡Eh! ¿Te has salido del grupo de primos? ¿Tú también? ¿Qué grupo? Dice el grupo de primos de WhatsApp que teníamos. ¿Has visto lo que te he puesto en el grupo del piso? No, lo tengo silenciado. ¿Has comprado los pistachos que te he dicho? Te tengo el pan aquí, lo he traído. Yo también he comprado pan. Me he comido un poquito, pero de los pistachos no sabía nada. ¿Cómo que no sabes de qué hablo? ¿El grupo de WhatsApp de compras del piso? Ahí te lo he puesto. Es que se lo tengo silenciado. ¿Pero cómo que lo tienes silenciado? ¡Pero tú eres gilipollas! ¿Ahora cómo me hago yo un bocadillo de pistachos? ¿Qué hago? No, cojo tu pan, lo meto dentro de aquí. Este seguro que ha traído otro pan. Cojo el pan, lo meto un triple bypass de pan de miga. ¿O qué es esto? ¿Un boutique? ¿Un pan miga boutique? Eres gilipollas, tío. Eres un gilipollas. Primo, primo, no te enfades. Hacemos un grupo de bocadillos de... De... Y ya está, no pasa nada. Westerweade y mis sultedos locos, amigos. Nos informan de que un cocodrilo del Nilo anda suelto por el barrio de Ramón y Cajal. Desde la central recomendamos a los vecinos que no salgan a la calle sin un palo. Repasamos los puntos más importantes del día. Pero antes vamos a escuchar a Whoopi Wody y su marimba.